En este video veremos, a Camarón y Nayeli vs Julio y tía Lidia, le preguntan a Jonathan que cuando viajaran a Virginia a los Estados Unidos, y el dice que primero Dios pronto, si nos quieren dar la visa, estaremos por allá. A Nayeli se han pasado los seguidores y Camarón dice que Nayeli tiene el poder de la pupusa power jaja, pero Julio no quiso quedar con tía Lidia y se pasó con Nayeli y a Camarón le tocó con tía Lidia, Camarón no la desprecie y dice que la tía Lidia tiene el mismo poder que Nayeli, muy divertida se puso la batalla, veamos. Gracias Noemi, gracias. Ok, ahorita sí, ya vamos, punto doble, punto doble. Aprovechemos, aprovechemos, punto doble, vamos todos. Vamos, vamos, vamos. Gracias, 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 gracias Fátima, gracias Fátima. Vamos. Gracias, Noemi, gracias, gracias. Uy, no, gracias. Gracias, Joana. No tengo aquello, no me manda, mi hija. Gracias. Aquí le está reclamando. Fátima. No le dan caso a la Fátima. Soy amiga de la Fátima. Gracias, gracias, gracias. Solo la Nayeli le están mandando y aquí solo la Fátima está presente. Muchas gracias. Solo la Fátima, Almighty y Wilbur. Gracias. Y ahí solo la Nayeli le pasaron todo, no sé por qué, será por poder. Gracias, gracias Fátima, gracias. Gracias. Gracias, Chupilapia. Gracias, Fátima, muchas gracias. Gracias. Vamos, gracias. Gracias, gracias, gracias. Vamos, vamos. Vamos, 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 ganémosle. Vamos, vamos. No permitamos que nos ganen. Qué épico fuera ganarle, no creen. Y sí, esto... Cabal, güera, ético. Vamos, 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 vamos. Gama. Hola. A menos que... Dice... A menos que le tiren. El universo a Julio. Tú o le tienes miedo, dicen. ¿Quién le tiene miedo? Nosotros. Seguramente, como que no estuvimos de mandar y mandar invitaciones. Nayeli, me gusta. Vamos, por esa victoria. Dile encimido. Vamos, 30 segundos casi. Sí, 30 segundos. Dímosle, gente. Dímosle, dímosle, dímosle. Ya, a ver, vamos. Vamos, vamos, vamos. 20 segundos casi. Dímosle un final. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuándo vienes a Cancún, Nayeli? No sé. Ay, Dios mío. Tiene COVID, Nayeli. No, se gana. No, se gana. Alente de la pantalla. Tiene COVID. Tiene COVID. A ver, ey. Ganamos, gracias. Sí, ganamos. Aquí a los que apoyaron a George, nada más la Fátima. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Hola, Brenda, ¿cómo estás? Y Dalma. Y Wilber. Y en completo, gracias. Y a Edwin, Bill, Man, Farima. O Manchin, todo el demás. Muchas gracias. Roxana. Oh, se la pasaron a Lidia. Qué rato se le pasó el COVID. Joana, Ruth. Claudia. No, usted se es malo. Ya me lo pasó. No, no. Brian, gracias. Dice el león. Dice el león. ¿Quién la mandó ahora? ¿Vos, va, Julio? Bueno, está bueno. Lo hace para que pierda, cama. Ya, va. Olo, porque vos tenés el poder, va. ¿Cómo que no tiene la Lidia lo mismo también? Pues sí, vas a creer que me tienen de menos en mi nombre, puchica. Pues sí. Ya me voy a aventar un león. Ni a Lidia. Hoy sí, gente, a ganar, se ha dicho. Solo creo que lo tienen todo bien. No puedo hacer lo mismo, va. Por eso, va, creo. Sí, sí. Este es un gran vídeo, pero chivo, está bueno. Ganémosle. Demostremos el poder. Vamos, 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 vamos. Los que estaban apoyando a Nayeli, vengan a apoyar a Chor para ganar siempre nosotros. Para que vayan a ir con la culata, Julio. Nayeli, activate, ganemos. Vamos, vamos, vamos. Denle un tac-tac, denle un tac-tac. Con lo mismo y con lo mismo, él no está conectado. ¿Cuándo vienen a Virginia? Virginia, los queremos ver, dice. Gracias. Primero Dios pronto, a ver si nos quieren dar la visa y nos damos una vuelta. Dímosle, gente, dímosle. Saludos, Yesenia, por eso. Vivo Julio, dice Brent. Vamos, vamos, vamos. Invitamos a Chor, pero dice. Vayan a apoyar a Daniela Lidia, que es más reciente que la Nayeli, dice. Cierto. Pero, fíjate todo arrugadito, muy diferente, pero tiene también. Vénganse todo el rato a la mañana y para que vengan a apoyar. ¿Cuál dice, Julio, invita a Chor para? No quiso, Chor para. ¿Ah? Sí, lo invité como 20 veces, Chor para. Y no quiso. Gracias. Gracias, mi amor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Todos tac-tac a la pantalla, vamos. Sí. Vamos, vamos, vamos. Estoy tomando jarabe. De hecho, ahora compré uno, pero ya me voy a tomar. Gracias, gracias por seguirme, gracias. Uy. Démosle, gente, démosle. Gracias, Idalma y Wilbur, gracias, gracias. Vamos a esperar a ver si hay tu punto doble esta vez para darle con todo. Gracias. Sí, está esperando. No le llegaba tú solo y dice. Vienes a mí, me parecía que la rechazaba. Gracias, gracias, Juli. Gente, ¿qué pasó? Vamos. Ahí vienen, ahí vienen. No, él no hizo miedo. Él hizo miedo, tac-tac. Denle, tac-tac, denle, tac-tac. Vamos. Hoy no hubo punto doble para... No. Bueno, no, no, iba a tener que ganar. Vamos, apoyen a la niña Lidia también. Los que estaban de julio pasan a apoyar a la niña Lidia. Démosle, démosle, démosle. Gracias, Rosal, ganar. Bueno. Gracias, Edwin. El Liffre, hola. ¿Qué pasó? Gracias. El Liffre nos va ganando, que parece que es julio. Gracias, Juli. ¿Qué pasó, Julio? ¿Qué pasó? Vamos, vamos. Vamos con la Nayeli. Le dimos dos arrastradas. Después mandó la invitación y agarró la niña Lidia para que no se perdió. Ay, Dios. Es que no es vivo. Sí, hombre. Pero les digo yo que... Gracias, gracias a los que están apoyando. Y miren. Gracias. Para que vean. Gracias, Juli, por apoyar a la niña Lidia también. Gracias, Juli. Y ellos se han robado todo, miren. Porque con la gente tenemos 600 a la cuarta. Sí, sí, sí. Pero es que yo le dije julio. ¿Qué pasó? Vamos perdiendo. A la gente Lidia y él hizo lo que tiene aquello. Vamos perdiendo, a Nayeli. ¿Qué pasó? Este es como que no sabe que la niña tiene lo mejor. También tiene. ¿Me entienden? Hasta ahora está tú aturrado y viejo, pero... Vamos, démosle, démosle, démosle. ¡Dama! Ay, gracias. La otra la manda a usted. Gracias a tú, mi vuelta. Gracias, Pilipán. Gracias, Roxana. ¿Qué pasó? Que la otra la manda a usted, le digo. Ajá. Dice, reina, saludito, reina. Vamos, gente, ganemos esta, ganemos esta. Bien, dulcita y semilla. Bien, dulcita y semilla. Gracias, le agradezco. Sí, dice José, sí, sí. Ven en TAC-TAC, nos vamos. Dice, saluditos Pablo, bendiciones. Vamos, vamos. Vamos a ganar, vamos a ganar. Julio pensé que yo sabía que llevaba a Nayeli para ganar, pero demostremos el power, el power del sapo. Ganémosle esta, gente, ganémosle esta, vamos. Susi. Ganémosle esta. El miércoles, este miércoles que viene de este miércoles al otro, tenemos la ayuda social grande. Gracias. Así que, por ahí lo esperamos el miércoles. Si quieren llegar desde el martes 13, pues igual pueden llegar. La ayuda es el 14. Preparados, Mauricio, estamos listos. Saquen la ballena, saquen la ballena. Vaya, chivo, Mauricio, estamos preparados, estamos preparados. Gracias por estar hablando. Ballena me está diciendo. Hagan a que vaya a dormir feliz en la vida, la niña Lidia. Ya veo cama. ¡Bravo! Vaya, agulito, no que no. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Pues es la Lidia que pesada ha salido usted, que recia, más que la Nayeli. ¡Ah! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Ganó todos los puntos la Lidia, nos ganó a los cuatro. ¿Eso está bueno? Ah, está, a usted le ganó. ¡Bravo, bravo ahí, ve con la gente que va a pedirle gracias! ¡Mia Lidia! ¡Besos! ¡Mia Lidia! Hoy sí vas a ir a dormir feliz esta noche con la batalla, güey. Hoy sí voy a ir a dormir feliz esta noche con la batalla, te voy. Si el video les gustó regálame un like y comenta. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!